En este paso, por las obras sociales, tiene también el aspecto como en el asilo de ancianos Fai Rodrigo, que salen las personas, los ancianos que ahí pues están pernoctando, que no tienen familia, en obras sociales las personas enfermas. La verdad que es un paso muy especial el de Jesús no saliendo de la caída y que a pesar de la transición que ha sufrido en su recorrido, Jesús siempre toca esos puntos neurálgicos muy especiales, justamente por eso, porque se encuentran a los enfermos, se encuentran a los ancianos, se encuentran a los niños y esos pasos pues son muy majestuosos y también es un paso especial para el devoto Cucurucho Edgar. Sí, recordando, tal vez tendrá como unos 20, 25 años de pasar enfrente de él, ¿no? Se recuerda que seguía recto toda la séptima calle, ¿no? Hasta la primera avenida, era donde, no, segunda avenida para el sur, entonces tendrá alrededor de unos 20, 25 años. Recuerdo con la, en la presidencia de don Víctor Jiménez fue cuando decidieron cruzar al asilo de ancianitos y las obras sociales y regresar otra vez a la séptima calle. Pero básicamente, yo me recuerdo cuando lo mencionaron, dijeron, bueno, es que alguna vez, alguna vez van a estar nuestros papás, nosotros mismos vamos a estar ahí y va a pasar Jesús ahí enfrente y a bendecir a los ancianitos y a la gente que estaba en ese entonces también en las obras sociales. Así es, pues ese es el motivo y lo especial de ese paso. Creo que es por eso que también muchas personas esperan a Jesús porque ven en su mirada de misericordia el amor que proyecta hacia los enfermos, hacia las personas que no se pueden movilizar. Gracias a Dios nosotros pues tenemos la oportunidad de compartir con ustedes, de andar en la calle, inclusive las transmisiones de la televisión del Cucurucho como de Televisión Arquidiocesana pues lleva a todas estas imágenes para las personas que por algunas circunstancias no pueden asistir al Antiguo Guatemala. Créanos que para nosotros es satisfactorio poder colaborar de alguna manera, apoyar esta transmisión para que ustedes tengan de cerca y vivan lo que nosotros estamos viviendo este quinto domingo de cuarema aquí en la Antigua Guatemala. Con ese paso solemne, Jesús de San Bartolo pues tiene un recorrido hoy quizá una mañana con alguna amenaza de lluvia, con esa bruma o esa brisa que recibimos las primeras horas del día de hoy. Pero ya se empieza a sentir ese calor, ese calor típico del verano y sobre todo del mes de abril. Y Edgar, tenemos, no podemos olvidar algunos aspectos muy fundamentales también de este cortejo procesional y es que a lo largo de las décadas ya le han dedicado a una gran cantidad de marchas fúnebres, diferentes compositores, no solo las marchas tradicionales que ya con antigüedad se escuchaban. Bien, realmente en los primeros años de la procesión era muy pobre la procesión y casi nadie le dedicaba a alguna composición musical. Incluso supongo, asumo que por eso es que hay tan pocas fotografías de los años 30 y para atrás, porque no hay, casi de él no hay. O sea, podemos ver de la Escuela de Cristo, de la Merced, había aquí de Antigua, San Felipe cuesta un poco, pero Jesús de la Caída casi no tenía ninguna, ¿cómo se llama?, documentación fotográfica. Era la que yo mencionaba, la que más se ha encontrado ahorita creo que es del 27 por ahí, en donde incluso la gente todavía no usaba cinturones, sino que eran como gabanes, ¿no?, y sacaban, a veces sacaban la corbata fuera de la túnica, ajá, y el cuello de la túnica, era de las primeras veces que él salía. Pero ya actualmente pues tiene muchas marchas dedicadas a él, básicamente ya cuando comenzó este crecimiento allá por el centenario procesional de Jesús de la Caída, donde ha recibido otras, otras de las, de las dedicaciones, ¿no? Pero hablando del principio, tal vez la única que se menciona, aparte de Jesús de San Bartolo, está, Bálsamo es tu nombre, de las que se, se dice que está dedicada a él, hay alguna documentación sobre eso, en una entrevista hecha a don Fabián Rojo, pero, bueno, también pueden haber algunas que todavía no hemos encontrado, porque yo me recuerdo, está, está también del maestro Crocker, está Jesús Nazareno de la Caída, que originalmente fue la primera marcha oficial, y en el archivo de don Luis Vega, Vega Quiñones, ¿no? El tío Hucho, él tenía una que se llamaba algo así como Jesús de la Caída, o algo así, que era de Fabián Rojo, pero que nunca se pudo encontrar. Y Edgar, ¿cómo, cómo llega entonces Jesús de San Bartolo, la marcha de Crocker, acá precisamente a la hermandad, para que se le toque a Jesús en su procesión? El maestro Crocker, bueno, dicen que es la, Jesús de la Caída es el mimado de él, ¿no? O sea, él es su, su devoción principal. Cuando vino a trabajar aquí, él hizo esta marcha, presentó esta marcha, la que mencionó originalmente, que se llama Jesús Nazareno de la Caída. O sea, fue como en el 61, más o menos, pero a la hermandad realmente no le pareció, o no la asumió, o sea, la dejó por un lado, y él volvió a hacer la nueva, que es Jesús Nazareno, perdón, Jesús de San Bartolo, en 1964. Y ahí es donde sí la acepta la gente, o sea, la asume, y mencionaba hace un momento... ¿Les gustó el clamor popular? Sí, les gustó a la hermandad y les gustó a la gente, la aceptó, la aceptaron, la silban, la cantan, la, donde sea, la, la, así como hay otras en el pentagrama, ¿no? Pero algo muy especial de eso es que cuando estuvimos haciendo la investigación del primer centenario procesional, se encontró ahí, ahí arriba, en el tapanco de la bodega, hubo una cinta radiofónica, bueno, no sé si radiofónica, pero es una cinta de las que se usaban antes en grabadoras, y está grabada la marcha oficial el día que fue estrenada. Hubo una mala grabación, ¿no? Pero es un documento histórico auditivo, Edgar. Entonces, posteriormente, con Carlos Gamboa, trasladó de esa cinta a un cassette, que en ese entonces había cassettes. ¿Qué año te recordás más o menos, Edgar? Ah, estábamos en la cuestión del centenario procesional, ajá, 2000, 2001, por ahí, y entonces ya después pasó al CIDI. En esa época fue cuando se hizo aquella época, aquella serie de conciertos, y la idea era que en uno de esos conciertos, en lugar de grabar la oficial en el concierto, se iba a incluir esa grabación antigua. Bueno, a veces, en algunos todavía circula que en algunos de los programas de, ¿cómo se llama?, de marchas en Radio Estrella principalmente, ellos guardaron ese audio. Y algunas otras personas lo tienen. Pero, digo, se oye hasta la fanfarria de los romanos cuando tocan antes de salir la marcha. Y mira, ¿y cuándo se incorpora la fanfarria? Una pregunta pendiente que teníamos de otros años atrás, Edgar. Exactamente la fanfarria, no sé, pero originalmente, habían unos dos o tres personajes vestidos de romanos, tal vez allá como en 1940, 50, tal vez ya en los 60, si no estoy mal, ya fue cuando se incorporó el Escuadrón de Romanos del Calvario. Había un... lo que cuentan en ese entonces era que, vamos a ver, la hermandad de San Bartolo prestaba la planta eléctrica y en compensación venían los romanos a cargar. Pero estábamos hablando... Ayuda mutua. Sí. Estamos hablando de los años 60, incluso cuando... que venían con el uniforme de los romanos que se venían vestidos, porque no había dónde cambiarse aquí, se venían revestidos con el uniforme de romanos del Calvario. Cuando la hermandad de San Bartolo estrenó su traje oficial, fue cuando se estrenó la marcha Escuadrón de Romanos, que la hizo el maestro Manuel, creo que... Creo que... Estamos hablando tal vez como... También es, creo que... A finales de los 60, por año. Bueno, qué datos más impresionantes. Sí, Juan Carlos. Sí, solo una acotación de lo que hablaban de las marchas de Decaza, de la caída. Hace... a principios del mes de marzo realizamos un concierto en el Museo de la Semana Santa aquí en Antiguo, Guatemala. Y homenajeamos a los maestros Carlos Gómez, Héctor Gómez, Joaquín Vega y Guillermo Mendizábal. Y cada uno de ellos dirigió una marcha compuesta por ellos. Y resalta una de Carlos Gómez, que se llama El Ciervo de Jesús de San Bartolo. Que es una marcha que incluso no aparece ni en la programación de la procesión de hoy. Que es muy bonita la marcha. Igual está Jesús del Cementerio, que también es de Carlos Gómez, dedicada a Jesús de la caída. Como decía Edgar al principio, pues no tenía tantas, tantas dedicatorias en marchas funerias. Pero gracias a Dios y con el transcurrir del tiempo, ha ido creciendo esa... Ha ido enriqueciendo ese archivo de marchas de Jesús de San Bartolo. David, nuestra Santísima Madre, ha hecho este viraje. También siguiendo a nuestro amado Jesús Nazareno de la caída. Así es William, ya la Santísima Virgen María también busca las obras sociales del hermano Pedro. Pues con este paso solemne, tras la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la caída. Vemos también como la cantidad de personas sigue aglomerándose. Y que bueno, pues poder reflejar estas imágenes en que la gente tampoco deja solo a María. No la deja sola en ningún momento. Y ya va caminando ahí fiel, siempre al lado de nuestro Señor. Y eso es el ejemplo que queremos plasmar en estas imágenes a través de las pantallas de la televisión del Cucurucho y Televisión Arquidiocesana. Cómo no abandonar al Señor pese a cualquier dificultad de nuestra vida. Ya vemos cómo poco a poco se va alejando este cortejo procesional, precisamente del punto donde hemos estado transmitiendo para ustedes de manera especial todos los detalles, toda esta historia rica que nos ofrece este quinto domingo de cuaresma. Pero sobre todo, la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la caída. Ahora que aprovechando el conocimiento de nuestros compañeros acá, surge una duda. La consagrada imagen de Jesús Nazareno de la caída en la antigüedad era utilizada de una forma penitencial. Lo dice la historia. ¿Nos podrían comentar un poco acerca de esto? Los orígenes de Jesús de la caída. Se pensó muchas veces, había una versión, tal vez Edgar aquí me apoya, de que fue un paso de la iglesia a la merced. Gracias a la investigación del arquitecto Mario Ubico, él pues logró ubicar documentos en lo cual esto se desvirtúa. Y Jesús es una imagen dedicada justamente a la ermita de San Bartolomé, como se llamaba en sus inicios, el cual estuvo en la finca Retana, si no estoy mal así, y fue donado por la familia propietaria de la finca. Se le realizó un pequeño oratorio, que fue como empezó, y es lo que hoy tenemos de este majestuoso cortejo, que a través de los años ha ido creciendo increíblemente. Es lo poquito que se conoce, pero sí existe un material investigativo documental en el cual se puede apoyar para tener la certeza de que Jesús no fue un paso de la merced como se creía al principio. Y que coincidentemente los rasgos de los pasos de la merced son muy parecidos con los rasgos de Jesús de la caída, pero esta investigación del arquitecto Mario Ubico, como les digo, nos vino a enriquecer y a sacarnos de esa duda, como con otras imágenes de la antigua Guatemala, que existen ciertas leyendas que hemos manejado por mucho tiempo. Sí, y eso manejó también, hizo mayor énfasis o en la idea de la gente cuando Jesús descansaba, cuando no tenía cargadores y se quedaba en la merced. Entonces, incluso algunos decían el pasito, le decían a Jesús. O sea, yo todavía conocí algunos ancianitos vinculados a la merced que lo mencionaban como el pasito. Él era el pasito, le decían a Jesús, cuando ya empezó a crecer la procesión. Pero son todas las, en algún momento pues tergiversa la historia, pero también tiene mucho del calor y del amor de la gente, ¿no? Aunque nos va perdiendo también, o sea, nos vamos perdiendo en la historia procesional. Pero pues será de ir haciendo poco a poco, o sea, toda esa historia, cómo llegó él, quién lo hizo, en fin, todas esas cuestiones que están todavía, como tantas otras imágenes hay así también. Fíjate, Edgar, que cuando Jesús fue restaurado, tuve la oportunidad de ver ese proceso con el licenciado José María Muñoz. Fíjate que coincidíamos en algo que seguramente es la misma mano de los pasitos, probablemente, y podrían coincidir en ese mismo tiempo, en esa misma época y espacio, ¿verdad? Entonces ahí quizá la alusión. Y mencionaste pues al gran Mario Ubico que tanta investigación documental nos ha hecho en cuanto a las imágenes tanto del antiguo Guatemala como de la nueva Guatemala de la Asunción. Y bueno, con estas tomas impresionantes ya cuando ahora vemos como también el pueblo católico de Guatemala, de todas partes, porque hoy es la República Guatemalteca la que converge acá, Oriente, Occidente, en fin, la costa, Sur, bueno, todo, todo lugar. Hoy tiene esa visita a Jesús de San Martolo, pues vamos a ir cerrando esta transmisión. Así que en el orden, empezamos contigo, David. Muchísimas gracias, William. Gracias a ustedes, amigos televidentes, que a través de la televisión del Cucurucho y este enlace con televisión arquidocesana han podido observar este magno cortejo procesional del quinto domingo de cuaresma acá en la ciudad colonial en Antiguo Guatemala, porque gracias a ustedes es que nosotros también podemos llevar estas imágenes a sus pantallas y poder pues reflexionar un poco acerca de lo que un cortejo procesional realmente nos deja y nos proporciona a podernos encaminar a la conversión. Hoy un adorno que nos llama la atención y nos hace la pregunta a si estamos dispuestos a seguir a Jesucristo. Eso es una manera muy especial de poder también iniciar ya esta Semana Santa próxima, uniéndonos y preguntándonos acerca de esto. Estamos dispuestos nosotros también a dar la vida por Cristo y por nuestros hermanos, que este cortejo procesional, si usted va a venir a la Antiguo Guatemala, también deje en usted esa semilla de querer convertirse, de querer amar al Señor. Y gracias a ustedes, hermanos de Semana Santa en línea, por esta oportunidad de poder compartir micrófonos con ustedes y también intercambiar este rico conocimiento en torno a este quinto domingo de cuaresma y la consagrada imagen de Jesús Nazareno en la calle. Muchísimas gracias, David. Un saludo fraternal para todo el equipo de TVA, Televisión Arqueocesana. Y por qué no les hace la invitación a seguir todo el día con nosotros. Tenemos mucha actividad, David, y seguramente muchos estarán pendientes en los televisores el día de hoy. Así es, William. Tenemos una cobertura total de las procesiones que se desarrollarán durante este quinto domingo de cuaresma. Tenemos allá en la ciudad capital también ya un equipo humano y técnico distribuido en la ciudad para poder llevar las procesiones que saldrán de Santa Marta, si no me equivoco, pues en esta tarde para que ustedes estén pendientes también de Televisión Arqueocesana y de Semana Santa en línea que esta Semana Santa y esta cuaresma es sin precedentes y eso es para que ustedes puedan vivir de una manera especial pero también de una manera espiritual los cortejos procesionales. Esto rico que hace única Guatemala y que es de sentirnos orgullosos de también poder transmitir esta evangelización a través de estos monumentales cortejos procesionales. William, gracias. Gracias, David. Y queremos dedicar esta transmisión a tu señora madre, Juan Carlos, que pues nos acaba de dejar con mucho cariño. Tenemos un ángel también, este equipo, en el cielo y pues a ella va dedicada con mucho cariño esta transmisión del quinto domingo de cuaresma, Juan Carlos. Bueno, pues gracias por el detalle, se los agradezco y igualmente agradezco el apoyo de esos días que nos tocó vivir, pero como anécdota ya para cerrar, digo yo, la vida lo recompensa. 41 años le decía a Edgar de cargar a Jesús de la caída y hoy tuve el privilegio del turno 1, algo que nunca lo imaginé. Pues para mí igual ha sido un privilegio compartir micrófonos con ustedes, con David, de verdad, gracias por la invitación. Esperamos que disfruten su estadía en la Antigua y reiterarles a todos pues la paciencia, la Antigua pues colapsa este día, así lo podemos decir, las vías de acceso pues se saturan y entonces si usted viene a la Antigua, tenga paciencia, el cortejo pues entra aproximadamente a las 24 horas, todavía falta mucho recorrido, puede venir a visitarnos, siempre es bienvenido. Y le reitero el agradecimiento y pues invitar a toda la teleaudiencia, tanto de la Televisión de Cucuruche como de Televisión de Aquilesana, a vivir, pero especialmente vivir la resurrección del Señor. No quedarnos con un Jesús doliente, con un Jesús enterrado. Vivamos toda nuestra pasión, pero celebremos la resurrección de Jesús. Esa es la invitación personal de este su amigo aquí en la Antigua Guatemala. Gracias Edgar y gracias, perdón, William, gracias Edgar, gracias David, y a todos los, el staff tanto técnico como administrativo de la Televisión de Cucuruche, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias Juan Carlos y saludos a tu hijo también que hoy nos está acompañando aquí en este staff de transmisiones. Edgar, pues Dios nos dio vida para estar un año más, así que muchas gracias también por tu participación. Sí, gracias. Realmente es un año más, pero es un año menos también. Es triste, ¿verdad? Ya nuestra edad también ya, ya pues, ya pesa, pero les agradezco mucho la invitación, el poder compartir algunas de las experiencias que se han tenido en esta, en esta procesión. Pues gracias a Dios estoy llegando hoy a los 39 años de participar en la procesión, ¿no? Ya casi no camino con él también, ya no me da. No sé, Juan Carlos, ¿cuánto lleva usted? Usted está por ahí también, ¿verdad? Tengo justamente 41 de cargar al señor, 46 aproximadamente de acompañarlo como aspirante. Ya ando, pues, ya pasé los 50, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, es una emoción y comentaba justamente que por algunas circunstancias he dejado de cargar en algunos cortejos de la antigua, pero a Jesús de San Bartolo sí ha sido continuo, gracias a Dios por esa oportunidad y pues hoy tuve mi premio a esa perseverancia. Bien, sí, y gracias por la invitación y reitero el haber asistido y pues ojalá que podamos tener vida y estar el próximo año para poder estar en este paso procesional. Gracias, Edgar. Si Dios lo permite, pues aquí estaremos congregados y reunidos para servir a nuestro señor Jesús en un año, si Dios nos da licencia. Solo, Edgar, ¿qué más sigue en el repertorio de marchas? Bueno, no lo he visto despacio, pero básicamente es lo tradicional, ¿no? Podemos ver los compositores, bueno, hay ya una fusión también entre compositores nacionales y algunos extranjeros, principalmente el que se puede ver con Antonino Odo, ¿no? Que es por lo menos unas dos o tres marchas también. En general, tanto la Virgencita como Jesús, bueno, pero es que tenemos suficientes. Entonces, podemos tener, si son 116 cuadras, estamos hablando al menos, estamos unas 120 marchas. Posiblemente más de algunas se pueda repetir, pero bueno, quería mencionar aquí, Cabal, cuando antes de tinieblas estaba la que, algunos la llaman lágrimas, la lágrima, pero quería mencionar que recientemente hemos encontrado algunos datos de Mónico de León. Él nació en 1864 en Santa Cruz del Quiché y afortunadamente se logró encontrar la partida de, no es de nacimiento, es de bautismo, porque en ese entonces no existía todavía... La de nacimiento. Ajá, el registro civil todavía no existía, pero se logró ubicar la copia de donde está asentada. Él tuvo varios hijos, como seis, siete hijos, algo así, creo que fueron cuatro hombres, dos mujeres, y coincidentemente uno de ellos también fue compositor de marchas fúnebres, es Jorge de León Paniagua, donde tiene unas marchas casi no conocidas, pero muy, o sea, excelentes. Creo que una de ellas fue grabada como en el segundo o tercer concierto de San Bartolo, que se llama La Crucifixión, creo que es la única vez que se ha grabado, pero son marchas bastante complicadas. Él murió alrededor de 1900, si no estoy mal, 52 por ahí, pero que hemos ido armando todo ese rompecabezas de él. O sea, su nombre completo sería Mónico de León Gil, sería su segundo apellido. Gil. Su segundo apellido. Bueno, pues gracias por ese maravilloso aporte a uno de los músicos más emblemáticos de ese grupo de la parroquia, de ese grupo de músicos de la parroquia vieja. Bueno, vamos a despedir. Gracias Juan Carlos, gracias David, gracias Edgar, y gracias también a nuestro director espiritual, Padre William Castañeda, y a todo un equipo de trabajo que estuvo acá desde las 5 de la tarde, el primer grupo, para poder llevar esta transmisión. Comandados por nuestra ingeniera en sistemas Silvanita Resinos, en producción con Lucy Villalobos, Ángel, Luis, Maynor, Alex, Raúl, José, Bernie, Paola, Giovanni, Maynor, en fin, todo un gran equipo de personas que han hecho posible esta transmisión, Mario, Licho, en fin, todo un equipo grandísimo de personas con ese amor por servirle a usted. Así que para todos ellos, pues también nuestro agradecimiento. Y por supuesto, muy especialmente a Roberto Álvarez, que sin su ayuda a esta transmisión no hubiera sido posible. Gracias Roberto, a ti y toda tu familia, por tu valiosa e importante ayuda al proyecto, ya por más de 15 años. Que Dios te bendiga, que Dios te lo recompense, y te lo devuelve muchas bendiciones. No se despede de Televisión Arqueocesana y la Televisión del Bucurucho, en este quinto domingo de Cuaresma. Y no olvide, vivamos lo espiritual, que este sea un domingo de encuentro con nuestro Señor Jesús, de reflexión, de meditación, de oración. Ofrezcámosle nuestra oración en filas, ¿qué le parece? Ofrezcámosle nuestra meditación desde las aceras. Ofrezcámosle nuestro respeto y nuestro cariño desde donde nos toque estar. Que Dios le bendiga, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, se pide su servidor, William Enrique Cameros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.